Pues qué tal amigos, aquí estoy con mi adorada Yagualica, que me va a volver a abrazar porque me quiere, que quieren que hagamos luego luego. Y una química muy padre, yo por mis raíces. Por eso, amiga, ¿qué sientes cuando escuchas Yagualica? Mucha emoción, la verdad, alegría. Es un pueblo hermoso, es un pueblo mágico, lleno de costumbre, su gastronomía, su gente bella. No, yo feliz y orgullosa de representar a mi hermosísimo municipio, Yagualica. ¿Y qué haces en tu pueblo? ¿Cómo te diviertes? Porque Brenda es divertida, relajada. Sí, yo soy divertida, fíjate. Soy más casera, soy más de Netflix y eso, pero en mi pueblo, pues... Todos, ahorita. Todos, o sea, hay de todo. Hay desde camping, hay en la presa, el estribón, hay la plaza de toros, o sea, las canchas deportivas, el jardín, una plaza. Tenemos una plaza preciosa, preciosa, que es de ir a visitar a nuestro pueblo. Más en la noche se los recomiendo. Y para comer, ¿qué les recomiendas? Porque Yagualica es tierra de comer. Ay, no me digas eso, que ya me dio hambre y no hemos desayunado. Les recomiendo la birria, las tostadas. Ay, es que todo, todo es rico. Los tacos a mí me encantan. Ya nos enchilamos de puro pensar. Ay, pero todo. Pues bueno, amiga, para terminar, ¿quiénes son las personas más importantes de tu vida? Del puente a los. Las personas más importantes en mi vida, primeramente, es Dios, mi Padre, que está en el cielo. Mi madre es la persona más, más importante, ya que ella desde niña siempre ha estado conmigo. Es una mujer hermosa, llena de bendiciones. La amo. Y la luz de mis ojos, mis dos hermanos. Pues gracias, amiga, como siempre, a felicitarte porque lo estás haciendo muy bien. Eres un ser humano, un corazón con patas. Qué bueno quererte tanto y qué bueno que también me quieras porque de eso se trata. Nos sentamos a gusto. Vean qué bonitas reinas tenemos este año. Son súper lindas, aparte de más hermosos rostros, el cuerpaxo, qué bueno, genial. Y bueno, para Región de los Altos, reportó Luis Enrique.